Muy buenos días, presentamos el caso de un paciente de 43 años, procedente de apartado, trabajaba en la construcción, vive solo, separado, 7 hijos. Él inició a mediados del 2011 con un cuadro de úlceras, úlceras orales recurrentes, en febrero inicia con un cuadro de astenia, dinamia, una pérdida no voluntaria de peso, unos 12 kilos en ese periodo, diaforisis nocturna, fiebre subjetiva y tos seca. Una tos seca molesta, por dicho cuadro hospitalizaron en octubre del 2012, donde encuentran un cuadro constitucional, síntomas especialmente respiratorios, iniciaron con una radiografía de tórax que mostraba una opacidad a nivel del lóbulo superior izquierdo, le hicieron baciloscopias en esputo que fueron negativas, VIH negativo, ANAS, ANCAS negativos, una tomografía de tórax donde le documentaron unas cicatrices con cavitación de 6 milímetros a nivel del lóbulo superior izquierdo, zona de engrosamiento peribronquial hacia el lóbulo inferior izquierdo, y un nódulo de unos 8 milímetros a nivel de la base derecha, unos ganglios periliares grandes, en todo ese escenario fue llevado a una fibrobroncoscopia con lavado broncalveolar, lavado broncalveolar fue negativo y en la fibrobroncoscopia lo que les pareció llamativo es que teniendo bronquitis severa nodular, en las biopsias mostraba una inflamación crónica activa, sin granulomas y las tinciones para diferentes infecciones crónicas fueron negativas, se trata metenamina negativa, tinciones de 6-Nelsen negativo. Entonces, para ese momento le dejaron tratamiento antibiótico, no había tenido una respuesta adecuada, le repiten una tomografía para el mes de noviembre, donde le encuentran áreas de consolidación y vidrio esmerilado, especialmente en el lóbulo superior izquierdo. En todo este escenario consideran una alta probabilidad de que tuviese una tuberculosis, a pesar de que las cosas hubieran salido negativas inicialmente, le hacían una lobectomía segmentaria por toracoscopia y el hallazgo por la toracoscopia era que tenía unas zonas blanquecinas, grumosas, pero todas las muestras fueron negativas para patógenos, baciloscopia negativa, hongos negativos, cultivo de tuberculosis para ese momento fue negativo. Entonces, digamos, el diagnóstico histológico, una neumonía fibrinoide organizada con microabcesos, ya le habían dado antibiótico, ya descartaron de forma racional tuberculosis y otras infecciones, por lo cual consideraron una probabilidad de que tuviera un diagnóstico de una granulomatosis de Wegener, le dejaron tratamiento con esteroides y de forma ambulatoria fue evaluado por reumatología. Reumatología consideró que no era claro el diagnóstico de Wegener, especialmente porque los ANCAS fueron negativos, entonces en el, digamos, en el algoritmo de diagnósticos consideraron entre las probabilidades un BZ, entonces le ofrecieron tratamiento con metotrexate, 10 miligramos a la semana, prenisolona, el paciente estuvo durante un año, digamos, con pérdida de las consultas, estuvo durante un año con este tratamiento, esteroides a altas dosis y desarrolló, digamos, una diabetes mellitus en este periodo. En el, digamos, en el 2000, fue vista de forma ambulatoria, un año después por endocrinología, que inició a descender de forma progresiva los esteroides hasta la suspensión. Cuando suspende los esteroides inicia a presentar, digamos, síntomas digestivos. Vale tener en cuenta que esta fue la primera vez que tuvo síntomas digestivos, los síntomas digestivos fueron durante unos tres años, diarrea acuosa, ujo, tenesmo, le ofrecían manejo sintomático y el paciente por sus múltiples labores y que tenía que mantener siete personas, pues los controles, pocos controles y entre otras cosas tenía que trabajar y estos síntomas un poco que los obviaba. En los últimos seis meses tuvo un empeoramiento muy importante de los síntomas digestivos, aparición de dolor abdominal, náuseas permanentes, vómitos pospandriales, tuvo una pobre tolerancia a la vioral y una pérdida de peso muy significativa, un poco más de 20 kilos. Entonces, fue inicialmente hospitalizado con una sospecha de una gastroenteritis bacteriana severa, le dejaron tratamiento inicialmente con ciprofloxacin y metronidazol, no tuvo una respuesta adecuada, le iniciaron un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, meropene para ese momento, le estaban dando tratamientos con mesalacina 2 gramos al día, prenisolona 40 miligramos al día, no había tenido una respuesta adecuada y por la falta, digamos, de algunos estudios en su centro, lo remitieron, digamos, al Hospital Pablo Tobón Uribe. En ese momento nosotros lo encontramos con unos, revisamos unos exámenes donde en una endoscopia mencionaban que tenía lesiones granulares y úlceras en el antro, con una alta sospecha de cáncer gástrico, a pesar de que ya habían sido, pues, digamos, negativas las biopsias, en duodeno con unas úlceras cicatriciales, y en la tomografía, con un táctico bien contrastado con engrosamiento gástrico y duodenal, lo otro llamativo era que tenía es plenomegalia, y le hicieron un intento de colonoscopia, solamente pudieron ver, digamos, recto y simoide y encontraron cambios inflamatorios severos y no lograron pasar de allí por los cambios tan importantes. Entonces, digamos que cuando lo revisamos, era un paciente con alto gasto fecal, entre 15 a 20 deposiciones al día, con moco, sangre, dolor abdominal tipo cólico, pobre tolerancia a la vida oral, estaba taquicárdico, tenía un índice de masa corporal de 13.7, y los diagnósticos para ese momento, sospechamos que tuviera una enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, una falla intestinal secundaria, desnutrición, y solicitamos unos paraclínicos de ingreso y estudios endoscópicos. Entonces, digamos que en los paraclínicos de ingreso, lo llamativo es que tenía leucocitosis, anemia severa 7.6, elevación de la PCR hasta 21, tenía albúmina en 1.4, y las toxinas para clostridium fueron negativas, transaminasas y bilirubinas normales, y tenía elevación, digamos, de la fosfatasa alcalina y de la GGT, más de cinco veces el valor de referencia para nuestro hospital. Severos cambios inflamatorios desde el punto de vista de la colonoscopia, en donde nos llama la atención que tiene unas cicatrices severas, úlceras profundas, irregulares, en todo el colon se comporta de esta forma. Esta es la válvula ilocecal muy deformada, con áreas ulceradas, nodulaciones, y en el ilion distal, marcada atrofia, con algunas muescas de Kersch-Krink. El plan de manejo entonces fue estabilización, hidratar, analgésicos, desparasitamos, le ofrecimos tratamiento antiparasitario, y le iniciamos esteroides endovenosos, le optimizamos el tratamiento con mesalacina oral y tópica, y le complementamos los estudios con endoscopia e enteroresonancia. Entonces, llamativo, digamos, las úlceras profundas, deformidad, digamos, en el esófago distal, en el antro, múltiples nodulaciones, erosiones, severa deformidad, digamos, de la región pilórica, y el duodeno también, deformidad. Una colangiorresonancia por la elevación de la fosfatasa alcalina y la GGT, mostraba que tenía también estenosis lisa, arrosariada, intrepáticos, considerado pues como probable colangitis esterosante primaria, y en la enteroresonancia, actividad inflamatoria en absolutamente todo el intestino delgado. Entonces, digamos que se le hicieron estudios adicionales por hepatología, donde los ANAS fueron negativos, AMAS negativos, PIC ANCA negativos, ASCAS positivos, anticuerpos contra hepatitis C y antígenos de superficie negativos, y la prueba de tuberculina fue negativa. Entonces, los diagnósticos, una enfermedad de Crohn extensa, actividad severa, colangitis esterosante primaria, desnutrición severa, y en retrospectiva, un compromiso pulmonar por la enfermedad de Crohn. Tiene una actividad severa, le iniciamos infliximada de 10 miligramos por kilo de dosis, en la evolución tuvo una notable mejoría, ya iniciaba a mejorar con los esteroides endovenosos y el 5-ASA, de posiciones 6 a 8, y cuando le, digamos, rehabilitación intestinal con nutrición parentera al total, y cuando se descartaron las infecciones, se formuló anti-TNF y llegó a dos deposiciones al día con lo que se le dio egreso al paciente. Entonces, básicamente tenemos estas preguntas para el panel. ¿Cuál sería el tratamiento ideal, ya que se pasó de la fase aguda de este paciente? ¿Qué hacer o cómo seguir, digamos, la enfermedad de la vía biliar? ¿Cómo hacer el seguimiento de su enfermedad extensa digestiva? ¿Y se deberían hacer estudios adicionales para descartar otra enfermedad autoinmune? Les dejo estas preguntas al panel de expertos. Muchas gracias. Martín, ¿qué piensas de cuál sería? Felicitaciones por la presentación del caso. Con respecto al tratamiento, si tuvo una buena respuesta de inducción de remisión con el biológico, yo creo que es un paciente que uno piensa tenerlo siempre por lo grave que fue el caso y porque no quiero volver atrás en la sintomatología que él tiene ni en los potenciales daños que va a dejar secuelas en el intestino. O sea que no tengo dudas que si fue bien con este, lo que haría es mantenerlo siempre. Es uno de los pacientes que no pensaría nunca en sacar y volver hacia atrás con el tratamiento. Me parece muy relevante mencionarlo ahora porque más tarde vamos a hablar sobre mesalacina. La mesalacina, uno tiene que pensar en la cabeza que es muy buena para la enfermedad leve y pocas veces para la moderada. Cuando ya pensamos en un caso de moderada gravedad, no tiene un rol al menos en la inducción. Puede llegar a ser en algunos casos para mantenimiento de remisión. Por lo tanto, es una droga que al inicio en el paciente internado, en el paciente grave, no la utilizaríamos porque es muy inocua, pero es cara y hay un 3% que hacen diarrea una forma de alergia a la mesalacina. Entonces podría no solamente no ayudarnos porque no hay evidencia que ayude, sino que puede tirarnos en contra. Con respecto al seguimiento, lo que hablaron más temprano del treat to target, que creo que es uno de los avances más importantes después de los biológicos y las terapias inmunosupresoras tan potentes que tenemos, es hacer todo lo posible por tener los controles, digamos, el que tengan disponible. Porque a nosotros a veces nos pasa que tenemos uno u otro método, resonancia o no, tomografía o no, calprotectina o no, de todos los que tengan tratar de llevarlo, de hacerse un plan de seguimiento. Si es calprotectina, cada tres meses, si es entero resonancia, una vez por año, pero tener todo lo que podamos tener para poder ver después cambios precoces y no esperar a que llegue a este pobre hombre con los 7 hijos. Es un dato muy relevante porque lo que vemos es que a veces cuando a ustedes le preguntan cómo va el baño, cosas muy sencillas, él te dice, no, lo de siempre. Lo de siempre quizá eran 10 veces por día y él no lo interpreta como algo malo porque tuvo que salir a hacer todas sus cosas. Y con respecto a estudios adicionales para descartar otra enfermedad autoinmune, hay otra vez lo del trabajo multidisciplinario, quizá hablaríamos con los inmunólogos, con los reumatólogos, pero creo que lo que han hecho hasta acá son todas cosas muy útiles. No sé si alguno más quiere aportar. En realidad el fenotipo de la asociación entre enfermedad inflamatoria y colagitis esclerosante nos da una imagen de una enfermedad muy agresiva. Cuando es colitis ulcerativa y colagitis esclerosante como que un poquito hay una posibilidad, pero en este caso el tratamiento para siempre probablemente y aguantar con ese hígado porque las posibilidades de trasplante en un paciente que probablemente no podamos retirar, biológicos se complican bastante a largo plazo. Muchas gracias, doctor. Ah, vas a comentar. No, sí, solo quería agregar que por la gravedad del paciente, el tratamiento creo que más correcto sería no solo inflix, sino que combo con un inmunosupresor para darle la mejor herramienta que tenemos. Vale, gracias. Ok. Muchas gracias, doctor Mosquera, por este excepcional caso.